Bien, vamos a entender un poco de química, ¿sí? Porque todo esto es de acuerdo a cómo lo hemos convertido como químico. Bien, como tal, las células están en movimiento porque son pertenecientes a una serie de átomos que van formando moléculas y las moléculas empiezan a formar ciertas células, ¿sí? Estas células, ¿cierto? Tienen movimientos de electrones, de energía, ¿sí? Y esto es súper importante. Como tal, hay electricidad pasando todo el rato. Somos seres electroquímicos, ¿sí? O sea, para comunicarse una célula con otra célula debe mandar una señal electroquímica o un fluido químico, un cóctel químico, ¿cierto? Para poder comunicarse con otra. Y en ese proceso generamos un campo electromagnético. ¿Ustedes sabían, o no? Por eso es que hay gente que se repele de otra gente, ¿sí? Incluso por la forma de las moléculas. Una misma molécula puede repelerse de otra solo por la posición de sus moléculas. Si está en esta posición puede repelerse por otras moléculas igual. Cuando está así, se juntan. Entonces, somos moléculas, somos átomos, ¿sí? Que estamos unidos, es una sola cosa. Si nosotros tuviéramos una lupa y empezáramos a agrandarnos, veríamos una cantidad de movimiento increíble. Incluso las cosas que están físicas, que no tienen vida, también están en movimiento. O sea, todo está en movimiento. Todo, ¿sí? Todo está en movimiento. Bien, entonces, las átomos se juntan y van formando distintas células, ¿cierto? Y como tal, para comunicarse, una célula con otra está en movimiento. Y para comunicarse, hay distintos cócteles y componentes químicos que van entregándose entre una molécula, entre una célula a otra célula. ¿Sí? Por eso que es súper importante qué tipo de cóctel químico le mandamos a la otra célula. ¿Sí? Es súper importante. Y por cierto, estos cócteles químicos van configurando nuestro estado de ánimo. ¿Sí? Cuando vamos generando un cóctel químico que empieza a destruir nuestra célula vecina, ¿cierto? En silencio los celulares, please, por favor. Vamos generando, entonces, un estado de ánimo que empieza a destruir nuestra célula. Ahora lo voy a ver, 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 ahora lo voy a ver. Entonces, todo lo que nosotros vamos segregando químicamente, vamos segregando químicamente, va transformando nuestras células. ¿Sí? Y por cierto, genera campo electromagnético que hace que uno se mueva. ¿Qué reacciones? ¿Han visto cuando le meten corriente a alguien? ¿Sí? Entonces lo que estamos haciendo es generar un cóctel químico que hacemos que nuestro cuerpo se mueva. Entonces, yo quiero mover la mano aquí, entonces mi cerebro manda la señal y genera corriente eléctrica que hace que mi mano se mueva. Incluso hay gente que tiene el problema que se le mueve la mano sola. ¿Han visto esa persona? ¿Sí? O la persona que tiene Parkinson. ¿Sí? Que tiene el problema de controlar su cuerpo. ¿Sí? O tiene TIC. ¿Sí? Porque tiene ya problemas en su cuerpo. Pero finalmente somos seres electroquímicos que movemos nuestro cuerpo a través de la química y la electricidad. ¿Sí? Bien. Tenemos tres cerebros. Se llaman cerebro triuno. Que combinen. El más primitivo y reptil. La bestia. ¿Sí? Hay algunos que tienen el cerebro súper desarrollado. ¿Sí? Son bestias. ¿Ah? Son bestias. Luego tenemos el cerebro límbico que manejamos nuestras emociones. Toda la parte química. Toda la parte química se maneja en ese cerebro. En esa parte del cerebro. Y finalmente el córtex. El racional. ¿Sí? El que permite poder crear realidad. Construir realidad. ¿Sí? Ahí tenemos tres cerebros que están interactuando. Constantemente. Fluyendo unos con otros. Y por cierto, llevando toda esta información a todas nuestras partes. del cuerpo. ¿Sí? Llevando todo este torrente de fluidos químicos, electroquímicos, para que nuestro cuerpo tenga el sentimiento. ¿Sí? Pensamiento, emoción, torrente químico, sentimiento, acción. ¿Sí? El sentimiento es la acción. Es el movimiento. Pero antes tengo que tener emoción. Que es estos torrentes químicos que salen de mi cuerpo a partir de la mente. ¿Sí? Tenemos dos partes del cerebro. La parte racional, que es la izquierda, y la parte emocional, que es la derecha. Súper reprimida. Súper reprimida. Que no la hemos manejado, no la hemos aprendido a manejar. Y ahí está nuestro subconsciente. ¿Sí? Nuestro consciente, lado izquierdo. Nuestro subconsciente. Y nuestro subconsciente es súper grande. Y nuestro subconsciente maneja nuestro consciente. Fíjense que detrás de este computador, creado por las personas, por un hombre, por una mujer, ¿cierto? Corre un programa. Pero no se ve lo que corre por aquí, por acá. Se ve solo la imagen. Consciente. Pero por atrás va corriendo el programa. Ese es el subconsciente. ¿Sí? Que no lo veo. Pero maneja la computadora. Me muestra lo que quiero ver. ¿Sí? O lo que él quiere mostrarme. ¿Lo ven o no? Si yo le he mostrado los códigos que van corriendo por atrás, son puros códigos. ¿Sí? Pero que van mostrándome una realidad que el subconsciente me quiere mostrar. A no ser que yo maneje el subconsciente y yo cree conscientemente esa realidad. ¿Sí? Entonces, nuestro cerebro piensa, el córtex, ¿cierto? Nuestro límbico siente y nuestro tronco y nuestro cuerpo siente, perdón, hace. Hace. Nuestro cuerpo. Está diseñado para hacer. ¿Sí? A partir de lo que siento, ¿cierto? Y de lo que pienso. Para eso tenemos siete hormonas distintas. Las siete hormonas en el cuerpo segregan sustancias. ¿Sí? En forma de cóctel químicos. Que hacen que nuestro cuerpo sienta distintas cosas. ¿Para qué? Para que genere electricidad y nuestro cuerpo se mueva. Haga lo que tenga que hacer. Voy a echar en detalle. Ustedes después busquen en internet. Y que quede puesto este tema, se mete, mamá. Está ahí todo. Y por cierto, empieza a comunicar entre una y otra, distintos tipos de moléculas, cóctel químico, que hacen que se comuniquen con otro. Entonces, si vamos mandando señales negativas, cócteles químicos negativos, se empieza a oxidar el cuerpo. Y uno empieza a andar así. ¿Sí? En vez de andar así. ¿Se van entendiendo, no? Lo van viendo, ¿no? Eso todo está en la mente de uno. Luego, por cierto, la interacción entre todas las partes. Y por cierto, bueno, no voy a echar en detalle ahí el neuropéptido y una serie de cosas que son interesantes conocer un poco más. Que van manejando nuestras neuronas. Y va permitiendo transferir información. Pero esto es lo más relevante. O sea, la felicidad es una serie de componentes químicos. Fíjense que el amor, dopamina, felinetelamina y serotonina es la sensación del amor. Y está segregada en nuestro cuerpo. O sea, amar es opcional. Amar a otro es opcional. Yo decido amar. Amar, cuando uno decide amar, tiene que generar los cócteles químicos para que uno sienta el amor. ¿Se entiende, no? Yo siempre digo, mi señora, te amo a pesar de ti. He decidido amarla. Esa es una decisión. Consciente. Entonces, distintos componentes químicos van haciendo que nosotros sintamos cosas. Y nosotros entonces podemos conscientemente crear y segregar esta sustancia para que mi cuerpo, mi sentimiento sea acorde con lo que estoy pensando. sea acorde con la situación que quiero vivir o que quiero que pase mi entorno. Cuando uno es consciente. Y por cierto, cada sentimiento que uno tiene, cada emoción, genera justamente energía. Y se nota. Cuando uno no tiene entusiasmo, se nota. Y cuando ve a una gente deprimida a uno, no quiere estar con esa gente. Nadie quiere estar con alguien deprimido. Todos quieren estar con alguien. ¡Uh! ¿Qué le pasa a este loco? ¡Uh! ¿Sí? Todos quieren estar felices, po. Si es parte de nuestra, lo que a nosotros nos inspira, ser felices, tener bienestar. ¿Sí? Por eso que es fundamental, aprender a escucharse. Ya vamos a ir comprendiendo. Fíjense en amor. Miren una persona que tiene amor. ¿Sí? La cantidad de energía que corre por su cuerpo. Miren una persona que tiene tristeza. Una persona de tristeza. Una persona neutral. Es una persona que se muere. ¿Sí? No hay energía. Uno lo que tiene que hacer es hacer que fluya energía. Eso es que estén entusiasmo. ¿Sí? Uno puede entusiasmarse. Yo después llevo a comer de una manera porque quemo combustible. No sé, imagínate. Porque uno tiene que quemar combustible justamente para entusiasmarse. Y hacer y controlar justamente a la bestia que tenemos adentro. Que hace que no podamos vivir lo que queremos vivir. Lo que estamos diseñados. Estamos diseñados para ser felices. ¿Sí? ¿Sí? Somos la única especie que puede ser feliz. Y quien no es feliz porque no decide ser feliz. Nada más. Es una decisión. Y vamos a comprender. Bien. Entonces, tenemos nuestro cerebro libera señales químicas a través de distintas partes del cuerpo. Neuropépteos se llaman. Lo entrega al cuerpo. Lo entrega al cuerpo. Hace que nuestro cuerpo sienta. Y luego genera el pensamiento. ¿Sí? ¿Ok? O sea, te maneja el subconsciente. Te maneja el subconsciente. Nosotros creemos que nos maneja el subconsciente. ¿Sí? Vamos a ir profundizando. Fíjense que somos igual que una computadora. Nosotros creemos esto. ¿Sí? Y funcionamos exactamente igual. Si ustedes quieren. Yo les puedo mostrar imágenes horribles. No se las voy a mostrar. Pero si ustedes quieren ver imágenes preciosas. Es cosa que instalen el programa. ¿Sí? Y empiezan a ver el mundo de otra forma. Si quieren ver el mundo horrible. Instalen software horribles. Y la vida la van a tener horrible. Por cierto que nuestro sistema funcional de nuestras células. Nos permite estar en distintos niveles de conciencia. Que es el estado de energía en el cual nosotros nos movemos. ¿Sí? Es súper importante el estado de energía en el cual nosotros nos movemos. ¿Sí? En la medida que estamos en un estado de energía alta. Alta en los estados de meditación. En los altos niveles. Cuando uno se concentra. Uno puede generar un estado de meditación para aprender a escucharse. ¿Sí? Para aprender a escucharse. Aprender a sentirse. ¿Sí? Para justamente a partir de ahí modificarse. ¿Sí? Y por cierto. Nuestro nivel de subconsciente. Se maneja. Justamente en estados de conciencia. Súper alto. Y tenemos que ser capaces de alcanzar esos niveles para poder escucharnos. Y a partir de ahí escuchar al subconsciente para poder modificar al subconsciente. Y hacer que finalmente tu consciente maneje al subconsciente. Fíjense que el corazón tiene campo electromagnético de dos metros de la redonda. A diferencia del cerebro. ¿Sí? O sea, el corazón también genera campo electromagnético. ¿Sí? Por eso que dicen que toda la energía positiva está en el corazón. Se concentra en el corazón. En esta parte del cuerpo. Y no en la cabeza. ¿Sí? ¿Sí? Bien. Depende de qué energía le metemos al cuerpo es cómo vibramos. ¿Sí? La vibración que tenemos. La buena onda. Eso que... La información que va hacia el otro. La vibración. ¿Sí? Mientras mejor estado de ánimo tenemos. Optimismo. Alegría. Libertad. Amor. Gratitud. Entusiasmo. Pasión. Entonces. Mejor onda llegan a los otros. ¿Estás entiendo? ¿No? Igual es al revés. ¿Sí? Entonces si estamos en buena onda. Uy, qué buena onda. O estamos en mala onda. Qué mala onda. Pues te llega la onda. Estamos moviendo aire. Estamos moviendo cosas. Están pasando. Es que hay un montón de cosas aquí alrededor. Y cuando vibramos en mala. ¿Cierto? Esta cosa va llegando hacia los otros. Y cuando otros vibran en buena. Llega hacia uno. ¿Sí? ¿Y la gente dónde quiere estar? ¿Dónde quieren estar? Aquí. Miedo. Dolor. Depresión. Desesperación. Impotencia. ¿Quiere estar ahí o no? No. ¿Dónde quieren estar? A la vida. A la vida. Es opcional el sentimiento entonces. El que se siente mal es opcional. Yo puedo modificar mi estado de ánimo. ¿Sí? Pero si me junto con gente que me habla pura peste. Chao. Corten a esa gente. Gente tóxica la llamo yo. Al tiro. Podar al tiro. Salir una ramita mal. Uno poda. Al tiro. Para que salga que haya redondito lo que están haciendo. Podando al tiro. Toda la gente que uno tiene alrededor tiene que ser buena onda. El tema de emprendimiento. Si usted quiere que les vaya bien. Júntese con pura gente buena onda. Si se junta con gente mala onda. Les va a quitar la energía. Les chuba la energía. ¿Sí? Bien. Sobre cómo estoy vibrando. Por cómo me siento. ¿Sí? O sea, yo tengo que vibrar en buena onda. Y eso es posible. Y vamos a aprenderlo cómo se hace. ¿Sí? Y por cierto. Esto te genera la química. ¿Sí? De que yo me repele con alguien. O me atraiga con alguien. O sea, es totalmente factible poder hacerlo. Y vamos a ir profundizando. ¿Sí? 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 O sea, es totalmente factible. ¿Sí? Gracias.